Amigos de Billboard, el placer, el honor de recibir a esta gran visita en nuestra nueva casa. Gracias More, gracias Daquila. Gracias por invitar, igualmente. El placer sería mío, muchacho. Sí, el placer es todo mío. No, la verdad que estás pasando un gran momento, estás creciendo, se viene el festival nuestro y es interesante porque la mayoría de la INAP es argentina. Sí, más allá de eso es interesante por el hecho de compartir con otra música y con otros músicos que por ahí nunca los había escuchado hasta el día de la fecha de entender qué voy a tocar con ellos y de saber que es algo grande porque más allá de por ahí no escucharlos, saber quiénes son y que son iconos re importantes porque hacen muy bien lo que hacen. Con un género que no sé si en su momento alguien se habría imaginado que lo íbamos a mezclar con rap o que iba a aceptar al rap que nos metimos tanto, no sé si de lleno, pero más o menos. Y eso es una locura porque va a ser muchísima música, no es rap o trapo, rock. Va a ser un festival de música real. Sí, con mucho rock and roll, porque más allá de los géneros, La Berizo, una de las bandas más convocantes del país, Los Ratones. Hay distintos escenarios, es verdad, pero el público convive. Está buenísimo, ¿no? Con exponentes clásicos, íconos como puede ser Juanse, con, bueno, exponentes nuevos, estás renovando también todo ese espíritu. Sí, totalmente. No sé si están igual con tanta facilidad que la gente se lo toma, vos por ahí sí, porque te gusta mucho la música en sí. Claro. Pero desde nuestro lado por ahí es un poco chocante y es lo que más nervioso te pone a la hora de hacer algo como meterte en un recital de rock, en un festival de rock. Y nada, espero que sea así, yo espero que sea así, porque entre músicos y músicos, las letras creo que a la música no la cambian. ¿Qué es lo más difícil hoy para vos? Digo, desafiar un mensaje, ponerte a escribir, meterte en el estudio, presentarte en un escenario que no conocés, ante una audiencia que no conocés. ¿Qué sería lo más difícil, el obstáculo más difícil de sortear hoy por hoy? Y son dos, porque nombraste uno que no lo había parado a pensar nunca, pero es real. Que es ahora que yo estoy empezando realmente a hacer shows, porque antes por ahí hacía uno cada tanto y no tenía una producción ni nada. Y creo que lo más difícil ahora es enfrentar eso y entrar a un boliche y decir, bueno, ahora sí, vino Daquila a hacerte un show y vos viniste a escucharlo, porque si sabés que Daquila viene y la querés escuchar, venís, y si viniste porque la querés escuchar. Y es difícil, porque por ahí hace poco yo entré por primera vez a un boliche a dar un show, que era un boliche de tres pisos, que mirá, para arriba estaba repleto de gente. Y aunque la gente crea que no, hay nervios en eso, hay muchos nervios en eso. Y después creo que el hecho de que en esta cultura hay tanto choque entre todos, en lugar de decir, guau, somos un género, nos reapoyamos entre todos, sí, se me va la mano rapera. Y es como que estás en un momento en el que al estar de moda, están todos en la suya, en la de yo soy el más capo, yo soy el más piola, yo soy el más rapero, y encima siendo más chica, y siendo piba, y estando sola, porque yo no tengo un grupo de rap, es la segunda complicación. Uno analiza lo que pasó en los últimos meses, desde Duki a Paulo Londra, a Kea, se me vienen incluso exponentes de otros países, o sea, propio Nati Peluso, montones, no solamente del hip hop, sí, pero digo, de montones de exponentes que están pasando, o sea, hasta Post Malone, para mí es nuevo, o si querés designer, algunos que tienen más ruta, pero hay una tensión muy fuerte, ¿van a sobrevivir todos, digo, al movimiento, a poder seguir dando shows, a poder ir sacando discos? ¿Hay lugar para todos? Me comprometés con esa pregunta, y además tampoco sé el futuro, pero hay una realidad, y es que la ola va a venir siempre, y vos te podés subir y surfear la ola entera, como podés subirte, tratar de hacer un truco porque te creíste muy piola, y caerte, y que la ola se te pase, pero la ola siempre pasa, la ola siempre pasa, y si vos la surfeaste bien, vas a quedar en el grupo de los mejores surfistas y los únicos reconocidos, y si la surfeaste mal, te vas con la ola. Todo la analogía. Es real. Hablando de analogía, te va muy bien en todo lo que tiene que ver con los números digitales, con un montón de seguidores, hay mucho impacto con cada cosa que vas publicando, acá vas a hacer una entrevista, fui testigo con Hernán Panessi, que va a salir en gráfica, en papel, ¿qué significa para vos? Los distintos tipos de formato, ves un futuro 100% digital, ves un futuro mixto, ves que el papel se muere o que sobrevive. Estuvo bueno, es la primera vez que hago una entrevista escrita, por muchas razones, una, porque yo no lo veo a mi abuelo en la computadora buscando una entrevista mía, aunque ya lo ha hecho. Abuelo, ¿cómo se llama el abuelo? Armando. Vamos, Armando. No, quería mandar al frente. Ah, quería mantener el incógnito, pero bueno, es que es muy famoso mi abuelo acá. Bici me lo imagino en su desayuno o en su baño con su diario y que mire, siga, estoy leyendo una nota de mi nieta en el diario. Para mí no es que soy más chica y digo, uy, el diario, qué bajón. No, tipo, me está leyendo mi abuelo en el diario, que mi abuelo no tocaría una computadora y por ahí tocó la computadora después de ver mi nota en el diario. Yo no creo que el papel se muera, más allá de en el dinero. Pero no todos nos vamos a adaptar a las computadoras en esta vida. ¿En la música sería el vinilo, por ejemplo? Obvio. Obvio. Hasta distintos formatos. Te hace un regalito de la gente de Fight for Your Right, sé que usás siempre algo, no sé si te gusta, pero el canchero se viene en invierno, así que nada, para vos... Lo puedo abrir ahora a ver. Obvio, por favor. Unpacking se llama esto. Y obviamente agradecerte por lo que, bueno, ya se verá en nuestras páginas de la revista y por este encuentro y lo que se viene, ¿no? Ahí está. Amo, amo. Me lo probaría ahora, pero... No, está bien. ...y todo. Está bien, así. Sí, no me voy a... Pero en un ratito me lo pruebo y me saco una fotito y la subo. Hay que esperar a alguien viernes. Gracias. Gracias por venir. Gracias por invitarme. ¿Te gustó nuestra casa? Amo, amo. Yo había visto en Instagram que tenía una oficina nueva y está re linda. Bueno, hay un croma bajo que esperemos que lo uses. Es todo tuyo para cuando vos quieras, para estrenar lo que quieras, para invitar amigos, ¿por qué no? Y para seguir haciendo esto, ¿no? Que es lo más importante. Amonías, melodías, ritmos, música, ¿no? Se súper, súper agradece y nada, espero que me inviten más seguido. Voy a venir muy, muy seguido y espero que me esperes con mucha música. Y nos vemos en el festival nuestro. Y nos re vemos en el festival nuestro. 5 de mayo, Tecnópolis, imperdible lo que va a pasar. Laverizo, ratones paranoicos, entre otros. Y Daquila, por supuesto. Quere, dale que somos.